Buenos días mi amiguito, ¿cómo le va? Buenos días amigo, ¿qué desean por ahí? Antes que todo me presento, mi nombre es Cristian y vengo de parte de la empresa Azomapa para promocionarle este hermoso artículo y de buena calidad. ¿Desea adquirirlo? Conchale no mi hermanito, ve que yo estoy despachando a todos esos vendedores porque estamos en el mes de enero mi hermano y las ventas son malísimas y después para pagarse el producto, no, 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 no. Mi amiguito, pero eso no es preocupación, ve, eso es lo mejor de esta empresa que tú te puedes caer con el producto y en 7 días lo puedes cancelar sin ningún problema y a Banco Central, ¿oíste mi hermano? Bueno mano, si es así, me da 3 cajitas para probar. Excelente mi amiguito, vamos a facturarla de una vez porque eso le llega hoy mismito, ¿oyó? Cinco minutos después. Ay mi hermano, échale vendedor nuevo, vamos a ver que quiere. Épale mi amiguito, me pasa a ver si ya hizo el pago de la factura porque el despacho ya le va saliendo. Ey, y antes que se lo olvide, es a precio de dólar tu dedo, ¿oyó? Aprovecháselo ahorita porque más tarde puedo actualizar. Bueno mano, y usted no me dijo que podía pagar en 7 días y a Banco Central. Sí, mi amiguito, yo sé que le dije eso, pero es que la empresa tiene unas condiciones que a los clientes nuevos tienen que pagar la primera factura de una vez. Y a precio de dólar tu dedo, ¿oyó? Dale pues si va, dame chance y yo te la cancelo ahorita. Concha, eres otra vez este vendedor, vamos a ver que quiere. Épale mano, ¿qué pasó con el pago? Lo estoy esperando, a los cuates quejaban con tu dedo, ¿oyó? Él, pero este bichito es fatidioso para cobalado, ¿oyó? Vamos a regresar si este pago no ha pagado, ¿vale? Épale mi amiguito, mano, ¿qué pasó con el pago de la factura entonces, vale? Aprovecha y paga de una vez que voy a perder la comisión. Y eso sí, paga la precio de dólar tu dedo, ¿oyó? Mira chamo, tú sabes cómo es la cosa. Ya yo no voy a querer nada, ¿yo? Porque no me he llegado todavía el pedido aquí en la bodega y tú tienes una cobradera, chico. Anda a engancharle tu comisión a otro. Y otra cosa más, no te quiero ver por mi bodega más nunca. Conchale, pero que sensible se ha vuelto la gente hoy en día.